Estamos aquí en la 1002 en Bahía Blanca compartiendo con vos algo de esta música de verano 2001 que por supuesto es música que ha pegado en el verano europeo durante los meses más fuertes de julio pero acá hay una sensación muy fuerte que tenemos Hola, ¿Quién habla? Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Presentate en Teleudiense porque esto realmente para nosotros es muy fuerte, amigo mío, ¿eh? Pues bueno, soy José María Castel, uno de los DJs productores, pues, españoles que están ahí, pues, haciendo un poquito de música Bueno, te voy a contar algo, este, porque por ahí no tenés conciencia vos de cómo lo vive el DJ argentino, toda la trayectoria de ustedes junto, por ejemplo, a Tony Peret desde la Max Music, lo único que tuvimos en nuestras manos fue un video de cómo se hacía un Megamix del año 1987, creo cuando ustedes estaban cortando cinta, ¿te acuerdas de eso? Sí, sí, nosotros empezamos a hacer Megamixes, Tony y yo evidentemente, pues, con el magnetofón a bobina cortando cinta y era un trabajo muy manual, un trabajo muy artesano y que tenía tremenda complicación por eso ahora estamos ya en la era informática, en las computadoras, ahora es más sencillo La pregunta que nos hacíamos nosotros, porque veíamos la historia del piano roll claro, no interpretábamos mucho lo que ahora sí sabemos que es el lenguaje MIDI pero nosotros no veíamos cortar cinta es que no había en aquel momento un editor como podría ser el Soundforge o el FastEli No, no, no existía en esa época la forma de cortando cinta se podía utilizar quizá un secuenciador con sampler para hacer alguna secuencia en concreto pero para hacer edición no existía, no había nada Y un sampler muy limitado Sí, claro, evidentemente, el primer sampler que yo tenía era un sampler de pedalboss que se tocaba con el dedo, no se podía ni secuenciar, tenías que tocar ahí el botón O sea que la magia de ustedes realmente es más que respetable porque incluso la palabra Megamix estaba patentada, ¿puedo decir así? ¿O ustedes fueron uno de los creadores de ese término? Sí, bueno, estaba patentada por la compañera que trabajábamos en ese momento fui uno de los primeros en lanzar Megamixes Impresionante, realmente, y todavía, obviamente, buen contacto con el colega Tony Peret Evidentemente, Tony Peret es mi socio, llevo con él muchos años trabajando y bueno, lo que ocurre, yo soy el DJ viajero Tony es más de quedarse en España con la familia, la mujer y él está muy centrado en España Yo no, yo soy el loco que coge el avión y está arriba y abajo por todo el mundo ¿Sigue con el tema de la radio? Tony muy bien la radio, yo la radio la dejé hace tiempo pero Tony sí que está en radio, yo estoy en discoteca ¿En discoteca? ¿En qué discoteca estás tocando? Bueno, ahora mismo no estoy de residente en ninguna estoy haciendo giras por todos sitios Primero un trabajo como DJ, ahora están como productores e incluso con su propio sello discográfico, ¿no? Sí, bueno, estamos como productores y hace bastante tiempo también estamos muy unidos a Quique Tejada también un DJ de bastante poder y bastante nombre en España y estamos trabajando los tres muy duro estamos en el sello Vale Music Acá vos sabés que por ahí han llegado informaciones erróneas porque acá, viste, había mucha distancia te hablo del año 93, 94 que en la Max Music, cuando entró Quique Tejada hubo un problema, como decían, ¿no? como de cartel, porque se formó el Dream Team en aquel momento, ¿o no? Exacto, Dream Team fue hecho porque se juntó por un lado estábamos Tony y yo y por otro lado estaba Quique Tejada éramos los dos teams, por decir de una forma que vendíamos más discos de compilación en el país entonces pues la idea fue juntarnos entre nosotros y hacer todos juntos para tener entonces casi la globalidad del mercado y verdaderamente funcionó, o sea nos juntamos los tres además que teníamos una buena relación personal de amigos desde hacía años porque aunque hacíamos discos en diferente compañía pero claro, las giras, las adaptaciones íbamos a pinchar juntos infinidad de veces y había una relación muy buena nos juntamos y funcionó muy bien A ver si recordás esto, escuchá La Máquina del Tiempo ¿Escuchaste? Sí La Máquina del Tiempo ¿Cuántos discos editados más o menos? Pues mira, aunque parezca mentira que yo sepa, porque cada día me sorprendo más que yo sepa, llevo editados 164 recopilatorios y más de 20 álbums de artistas Impresionante Incluso algunas versiones que se hacen covers que he escuchado yo en los sellos discográficos realmente están súper bien logradas como el original ¿Se trabaja con artistas locales en esas versiones? Sí, sí, bueno es que nosotros cuando... normalmente evitamos hacer covers sí podemos pero claro, a veces hay un gran hit que la compañía en cuestión por el motivo que sea no nos quiere dejar y creemos que es importante incluir en el recopilado entonces lo trabajamos muy seriamente y muy duro o sea, no hacemos un cover de cualquier forma cogemos, lo estudiamos intentamos buscar los instrumentos casi iguales intentamos buscar la voz casi igual y trabajamos duro para conseguir un resultado bueno ¿Cómo anduvo la gente del símbolo? nuestra gente amiga con la onda Valley Music Pues nosotros estamos verdaderamente muy contentos de la gente del símbolo sinceramente porque en España están marchando muy bien la canción levantando las manos ha sido un hit fuerte este verano allá y bueno, también tengo que decir que la música argentina ahora es una música que está en auge en España está muy reconocida y está teniendo grandes éxitos por ejemplo Calamaro La Mosca King África Símbolo son gente que ha marchado muy fuerte en nuestro país y nosotros verdaderamente estamos muy contentos de poder trabajar pues con gente como símbolo como King África Bueno, te agradezco mucho haber salido para nosotros realmente aunque vos no lo creas es algo muy fuerte porque es esas cosas que vos tenés idealizadas tanto vos José María Castells como Tony Peret porque crecimos haciendo cosas y fijándonos y no pudiendo creer cuando escuchábamos aquellos viejos megamixes para mí es un honor hablar con vos y espero algún día conocerte personalmente Muy bien pues a mí también me gustaría conoceros claro que sí para mí es un honor pues que habéis contactado conmigo para poder hablar un ratito con vosotros que son siempre muy agradables gracias Bueno, un abrazo grande Un abrazo a vosotros Nos vemos Gracias por salir Chao Hasta aquí Planeta Disco Una nueva invasión de éxitos tendrá lugar mañana a partir de las 15.30